Bueno, pues hoy ha sido la primera etapa de la Vuelta a Andalucía, ayer el prólogo, hoy etapa larga, en teoría la más cómoda de todas, 200 kilómetros, una fuga rápida y bueno, el pelotón ha sido una etapa bastante cómoda. Mañana en teoría se va a decidir la Vuelta con la etapa reina y bueno, mañana se verá dónde está el equipo, tenemos un buen equipo, un buen líder, creo que lo podemos hacer bien. Personalmente es el inicio de mi temporada y bueno, pues siento que he entrenado bien en invierno, he hecho una buena base y bueno, ahora tengo que ir cogiendo el ritmo de competición poco a poco y bueno, con ganas de que esto avance.